Para Andrés Palop, ahí está Palop, va a colgar la pelota Palop Palop colgando el balón hacia Daniel Alves, que mal le ha puesto el balón, el balón para la Duda Duda la pone otra vez hacia Canuté, Canuté que la toca de cabeza, la busca Luis Fabiano Despeja Rat, el balón otra vez para Duda y Escudé, Escudé de cabeza Es Puerta el que la busca, el que la baja de cabeza para Dragutinovic Dragutinovic cuelga el balón otra vez al área, salta y Canuté, el balón queda muerto Chevantón en el área, Chevantón que se vuelve a salir en el fondo, se resbala, Chevantón se cae Pero la tiene todavía el uruguayo, sigue en línea de fondo, ahí con dos contrarios Chevantón por los suelos y córner, saque de esquina para el Sevilla Último minuto del tiempo de prolongación, último suspiro del partido Sevilla Fútbol Club Radio en directo, sale Palop, Palop en el área del Chatardones Palop en el área del Chatardones, va a sacar el córner del Sevilla, lo pone ¡El remate de Palop! ¡Gol! 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 ¡Gol de Palop! ¡Gol de Palop! ¡Gol! 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 ¡Gol de Andrés Palop! Así como lo escuchan en la prolongación, en el último suspiro, en el último saque de esquina En Sevilla, en Sevilla la prórroga, Andrés Palop, madre mía, de cabeza, Palop, Palop! Increíble minuto 94 de partido, Palop no solo da punto con las paradas, sino que marca goles, te lo dije Miguel Ángel, hasta el final con emoción Impresionante, impresionante, madre mía, madre mía, madre mía, que alegría más grande Ay, en estos instantes se acaba el partido, sí señor, este es el Sevilla europeo, la leyenda se acrecienta, va creciendo la leyenda del Sevilla en Europa Se abrazan todos a Palop, el héroe de la noche, todos con Palop, sí, lo escuchan bien, el portero ¡Andrés!